Eterno perdón encontré en su amor Su sangre me hizo ver Que hay solución Estando destruido yo Él vino y me buscó Con sus ojos de amor Me miró Y me dio Su perdón Y desde entonces veo la luz Mi vida se transformó Todo en mi cambio Eterno perdón En Jesús encontré Su aliento me dio Nueva vida Con sus lazos de amor Me atrajo hacia Él Y me dio Valor Mi destino era Morir Su perdón me dejó Vivir Hasta hoy no he podido Descifrar El eterno perdón El eterno perdón En Jesús En Jesús encontré Su aliento me dio Nueva vida Con sus lazos de amor Con sus lazos de amor Me atrajo Hacia Él Y me dio Y me dio Valor 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 Gracias por ver el video